Fantástico, realmente hermoso. Y ahora vamos al espacio de la artista plástica Nancy Torre. Por favor, chicas, quedan muy pocas vacantes. La verdad que hay un entusiasmo muy lindo con respecto a esto y es fascinante. La verdad que no veo la hora de que se haga porque yo también voy a ir. Aparte, bueno, la obra de Nancy es una obra sumamente creativa y sobre todo porque Nancy maneja mucho el tema del simbolismo, manifestar las emociones a través de líneas, de signos. Una vez lo hemos hecho o lo queríamos hacer con Ricardo y algún día se hará, lo vamos a hacer porque es muy enriquecedor ver eso en el arte. Muchos secretos históricos, religiosos, esotéricos, se transmitieron de siglo en siglo a través de las obras de arte. Entonces es muy interesante verlas y a disfrutarlo y a aprender y a observar por sobre todas las cosas. Adelante, Nancy. Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Nosotros estamos acá esperándolos hoy con una clase de expresionismo. ¿Qué es el expresionismo? Ustedes se acuerdan que dentro de las vanguardias, yo siempre les enseño a todos mis alumnos este tema de los ismos, el futurismo, el fobismo, el impresionismo, el conceptualismo, el minimalismo. Tenemos una de esas vanguardias que se llama expresionismo. ¿De qué nos habla esta pintura? Nos habla de expresar gestualmente y en forma libre lo que nos pasa. En la época de la preguerra se pintaba mucho esta pintura así expresionista, con gestos muy violentos, a veces casi enojados, por toda esta incertidumbre, todo esto que estaba pasando, con la abundancia de los colores blanco y negro como la antítesis. Y lo que estaba ocurriendo es con mucho rojo, como el color de la pasión. Ustedes acuérdense, cuando vemos la clase de teoría del color, que yo les cuento que el rojo es el color de la pasión, el de distinto animal, el amarillo es el de la alegría y la comunicación, y el azul es el color de la mente, el color que enfría a todos los demás. Entonces vamos a tratar de hacer una obra expresionista y libre, donde vamos primero a poner pintura muy gestualmente, después con esa misma fuerza y con esa misma expresión la vamos a retirar. Fíjense que tiene un fondo hecho en forma muy expresiva y suelta y luego tiene trazos muy, muy enojados, muy tensos, muy violentos. Pero es importante destacar cómo se van equilibrando los pesos visuales. Yo acá tengo un claro que lo equilibro con este claro acá arriba. Acá tengo un cálido que lo equilibro con el cálido acá arriba. Acuérdense siempre que la obra es como una balanza y deben estar los platillos así para que haya equilibrio visual. Si ustedes le colocan un peso visual muy grande en un solo lado, la sensación que le va a dar el espectador es esta. Entonces deben equilibrarla con un peso que la equipare del otro lado. El tema de los pesos visuales los pueden dar por el color, por el tamaño, por la lejanía o por el contenido intrínseco de la forma. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Yo pinto dos círculos, uno lo pinto en gris plomo y el otro lo dejo traslúcido y yo sé intrínsecamente que uno puede asemejarme al cristal, que es menos pesado que el plomo, como el gris acero que pinté. Entonces, sin quererlo, el espectador va a creer que el círculo pintado de gris plomo es más pesado que el pintado de color cristal, cuando en realidad son dos círculos. Bueno, este fondo es bien suelto y bien fácil, con pinceladas en cruz que se dan vuelta en los márgenes con blanco antiguo y blanco de titanio, lo que les decía de los pesos, ¿ven? Coloco un peso abajo, lo equilibro con un peso arriba. Luego lo unifiqué con un verde limón, que fundido con estos dos tonos da una paleta bastante interesante. Fíjense, verde limón y vengo a unir estos dos pesos visuales. Luego me voy hacia un margen con el amarillo oro. ¿Ven? Que es bien cálido el amarillo oro. Fíjense que la pincelada, miren esto, yo utilizo estos pinceles redondos para que parezca un dedo más. Entonces el gesto es bien, bien suave. No molesta, no estoy con una distancia adicional del pincel y la tela, que encima sea la forma chata. Y de este lado vengo y le hago un peso visual con rojo, ¿sí? Ese cálido del amarillo lo equilibro con un rojo de este lado, de esta manera. Más o menos así compongo el fondo. ¿Qué hago luego? Tomo un poco de gris de peino de negro y tiro gestos. Ahí es cuando todas las señoras me hacen en la clase porque se asustan con el negro. No les tengan miedo al color oscuro. Nunca el color oscuro te va a arruinar una obra. En cambio, el claro, si ustedes ponen un blanco en supremacía, es tan, tan pesado en una composición, tanto más pesado que el negro, que sí puede arruinarla. Fíjense, entonces vengo y hago gestos cualesquiera, los que ustedes quieran en gris de paint. ¿Vieron de esta manera? ¿Y qué es lo que hago luego? Tomo una espátula, sostengo el cuadrito y con mucha energía retiro la pintura. ¿Ven lo que hago? Con mucha energía retiro la pintura que puse. Con lo que me quedó en espátula lo vuelvo a poner en otros sectores. Y luego, en forma contraria a los pesos que he ido colocando. Y vuelvo a retirar y voy generando formas diferentes que me traen algunas sorpresas en mi composición. Y pueden volver al negro o al gris de paint y resaltar las zonas que más les gusten o que más les convengan según sus pesos visuales. Entonces recuerden, primero hago el fondo. Luego hago gestos bien diversos y bien fuertes con un color oscuro. Y con la espátula y esa misma fosa retiro la pintura y la vuelvo a colocar. Y hago movimientos. Estos movimientos traten de que si la obra les quedó muy horizontal sean verticales. Si la obra les quedó con las oblicuas todas hacia la derecha, traten de hacer algunos gestos hacia la izquierda, que pueden ser curvos o las mismas oblicuas. Lo interesante es que la obra no les quede tan simétrica. Bueno, espero que lo practiquen. Que no se olviden los terceros viernes y sábados de cada mes que tenemos seminarios en Artenato y los últimos que tenemos seminarios y clases en Rosario Arte en el Instituto de Zona Ciudad de Rosario. Les mando un beso muy grande y los espero en mi mail atelerartenato.gmail.com en mi celular que sale en el Zócalo o me llaman por teléfono al fijo que es 492-33815 siempre de miércoles a sábados. Les mando un beso muy grande y los espero el próximo día. El Instituto de Enseñanza Artística Rosario Arte los invita al curso anual de Arte Abstracto a cargo del artista Nancy Torre, nivel 3, únicamente en Rosario Arte. Taller Artenato del artista Nancy Torre Clases y seminarios todo el año Distribución exclusiva de los acrílicos Artenato Contacto 4923-3815 Rosario Arte abrió las inscripciones para los cursos de capacitación del 2014 Pintura Artística Decorativa y Plástica Aprobado por el Ministerio de Educación Títulos Oficiales Formación Teórico-Práctica Hiperrealismo Rodolfo Incaurante Hiperrealismo en Animales Con Ana Skurinovi Arte Abstracto Nancy Torre Acuarela Norma de Río Seminarios en Rojo y Figura Humana Olio Pastel Mosaiquismo Lápices Acuarelables Rosario Arte 10 años juntos Fusión Crear Junto a Donceles 66 Te convoca al seminario Pablo Neruda Ilustrado Dirigido por la artista plástica Nancy Torre Los participantes expondrán en Donceles 66 En el Distrito Federal México Informes al teléfono 4923-3815 O al mail uriburu-artesanías arroba yahoo.com.ar Los esperamos Eureka Desde 1925 Calidad única Tradición y vanguardia en el mundo del arte